Esto es inspiración, haciendo arte, junto con la educación Manos arriba que esto es arte, cultura que ayuda a expresarte Demostrando de lo que sos capaz Manos arriba que esto es arte, como también es paz Manos arriba que esto es arte, cultura que ayuda a expresarte Demostrando de lo que sos capaz Manos arriba que esto es arte, como también es paz La profesora en mi confió y estaba decidida Y al tallerista le dimos la bienvenida Todavía me acuerdo iniciando desde cero El día que llego fue un 3 de febrero Bueno, sincero, lo hago en segundo Realidades de como estaba el mundo Palabra tras palabra, imagen tras imagen Te pintan un infierno o te pintan un paisaje Haciendo poesía, bocetos ilustrados de etiopía y distopía Con arte se construye una sociedad Temas importantes como la posmodernidad Trabajos en grupo, dando propuestas y acomodos Convivencia, respeto, unión entre todos A diario con brillo y luz Importante academia como la Bauhaus Reduciendo al alfabetismo Conocimientos adquiridos, cada uno por sí mismo No hablo de cosas malas, muchos más libros menos balas Eso fue algo que encajó en mi mente Pensamientos de cambios atribuyentes Palabras concretas y conmovedoras Arte y educación, un país lo decoran Arte y educación, un país lo decoran Arte y educación, un país lo decoran Manos arriba que esto es arte Cultura que ayuda a expresarte Demostrando de lo que sos capaz Manos arriba que esto es arte como también es paz Cinco vocales y cuatro consonantes Más dedicación, sí que mueve el mundo La palabra educación, muchos mensajes Mucha opinión, un proyecto hecho con el corazón Nunca me corcho y siempre dejo marca Nuestro proyecto es un bolso y la canción de este rap Con empeño y sacrificio, el arte es mi oficio Pero como siempre sigo fiel Muchas gracias Ana Lucía, muchas gracias Miguel Con lo que hicimos yo me conformo, es bacano También le doy las gracias al colombo americano Todavía hay más, de colegio en colegio vas Desde la normal de Copacabana Mi rima suena más urbana Cuando camino el lao a lao, paso por la felicenao Pero ante todo, hago la instrumental Desde el colegio María hasta la empresarial Por muy lejos que esté, siempre sé llegar Desde el San Ignacio hasta la Cepal Ese ritmo no lo puedes, no lo hay También pasas por toda la villa turba Y de colegio en colegio vas Y todos juntos somos Desearte paz De colegio en colegio vas Y todos juntos somos Desearte paz Ausente en sí, haciendo hip hop Y con todo el corazón Desde Renato Paone En la producción musical Gracias por ver el video.